¡Vienes el Salvador Plus! Esta delicada niña posee con 27 años de edad Es la representante del Salvador Y el proyecto se presenta en la entrada de baño El Miss Woodward Sin Aplausos ¡Que se escuche el aplauso! ¡Una vez más! ¡Esto me gusta venir a dar esta entrada de baño! ¡Ever since Paella, se calma!